No sé si contigo, ahorita voy a leer las preguntas que tengo yo, pero el tema es que el tema tiene mucho que dar. Sí, así es, vamos a hablar de las inversiones en redes sociales, una pregunta frecuente que pues nos hacen yo creo a todos los que nos dedicamos al mundo del marketing digital, te dicen, oye, pero ¿cuánto? ¿cuál es el número mágico? Así me dijo el libro de un cliente. Y la verdad es que depende, como en todo el marketing digital, todo empieza porque tienes que tener un proyecto, un objetivo. La mayoría dicen, bueno, yo lo que quiero es vender o lo que quiero es posicionar mi marca o darme a conocer. Entonces, las diferentes posteos o las diferentes herramientas que tú vas a generar, llámese un video, un reel, un carrusel, una imagen, todo eso tiene diferentes intenciones. Uno tiene que tener un plan de trabajo desde antes y decir, este es mi calendario, con este objetivo voy a generar tantas piezas y ahí es donde empieza el tema de la inversión. Porque si yo nada más genero las piezas de contenido y no lo invierto, ahí se queda, sí, es como hacerlo y luego guardarlo en un cajón y pues nadie nunca jamás lo vio, pero ya invertiste tiempo, dinero y esfuerzo. No, no tiene caso, sí hay que invertirle. Sí hay que invertirle, pero ahora diría uno, ¿para qué? Hay publicaciones que sirven para generar interacciones. Muchos dicen, es que yo no quiero generar interacciones porque yo de los likes no vivo, yo de los likes no vendo, así no gano nada. Pero en realidad sí ganas, ganas confianza, ganas que la gente te voltee a ver, ganas generar valor, un contenido útil, entretenido, ¿verdad? Que otorgue valor, credibilidad, exactamente. Eso, la confianza. Y hay otro tipo de publicaciones que son enteramente comerciales, que el mensaje y todo debe de estar diseñado y dirigido para atraer prospectos. Porque en línea se puede vender o se puede prospectar. Lo más común es prospectar, nada más que todo el mundo le dice vender. La diferencia es que te llegan prospectos, pero la venta la tiene que hacer, pues, quien sea que conteste el teléfono. La persona. El WhatsApp o lo que sea, sí, la persona o la empresa, ¿no? Y hay ventas porque sí hay tiendas en línea que tienen por ahí, pues, catálogos, carritos de compra y toda la posibilidad de hacer la posición. La compra completita. La compra con intercambio monetario, ¿no? Entonces, esos tipos de anuncios van a variar también. Hay unos que son para dirigir la gente a que vaya y compre en un carrito. Y hay otros que son para dirigir a la gente a hacer preguntas, que son los más comunes y en donde me voy a concentrar aquí. Llámese WhatsApp o llámese Messenger o mensajes de inbox o direct message, como le llamamos en Instagram. Ahí también va a variar. Tenemos que partir de dos puntos. Entonces, punto uno, ya tengo una historia, es decir, ya he visto mis números y puedo hacer más o menos una ingeniería en reversa, es decir, cuánto me costó el prospecto, cuántos de esos prospectos pude cerrar, cuántos quiero cerrar ahora. Y te vas, pues, para atrás con los números hasta que te da la cantidad de, lo multiplicas por el costo por resultado, costo por prospecto, por decirlo así. Quiero 50 prospectos a 10 pesos que me costó cada uno, pues esa va a ser el precio. Le invierto esa lana. Así es. 50 por 10. Entonces, así es. Pero la mayoría no caen en esa categoría porque la mayoría no ha hecho un anuncio o no vio sus estadísticas o sus estadísticas que tenía ya no son relevantes porque la pandemia y todo es diferente, ¿no? Entonces, ahí vamos a partir desde cero. Tenemos que poner una cantidad agresiva, es decir, por decirte un ejemplo, 300 pesos por día o hay gente que pone mil pesos. ¿Por cada red social? Sí. ¿O la red que quieras tú elegir o depende de tu producto? En la red social, tú vas a escoger primero, pues, dependiendo de tu producto o servicio, dentro de tu planeación debe de ir integrada cuál es la red social principal. Y si no tienes mucho presupuesto, pues, concentrarte en esa. Pero si tienes más posibilidad, empezar a hacer más presencia. ¿Pero cuál es la verdad, la verdad, la verdad? Depende para qué. Justo era una respuesta que tenía en mis redes sociales porque me decían, oye, pero ¿en cuál obtengo un mayor retorno de la inversión? La verdad es que tú tienes que conocer a tu mercado y decir, ¿dónde está mi mercado? Porque el retorno de la inversión se va a dar en función de que la gente realmente te pregunte y que tú realmente la vendas. Entonces, ahí, por ejemplo, Facebook es como una mata muy grande porque ahí están todos los segmentos revueltos y es como la de cajón. Pero de ahí se derivan, por ejemplo, Instagram para cosas más visuales o cosas que son más de estilo de vida o cosas que son más de comida, por ejemplo, o vacaciones o cosas así, moda, todo eso. No es que Facebook no funcione, es que Instagram, pues, está más concentrado. Está más concentrado ahí más. Exactamente. Y TikTok también se está volviendo como un tutti-frutti, pero ahí vamos a segmentar más bien por grupos de edad. Porque aunque bien es cierto, también hay grupos de edad de millennials, la mayoría son generación Z o más jóvenes, ¿verdad? Entonces, lo que uno tiene que hacer en su plan estratégico es decir, pues, ¿quién tiene la mayor probabilidad de convertirse en mi cliente en el menor tiempo posible? Y hablando de la inversión, tú le vas a poner una cantidad lo más que puedas, la primera vez. Lo vas a dejar correr y vas a generar tus datos estadísticos. Y en función de ellos es que vas a poder decir cuánto debo de invertir para lograr mis objetivos. Así que esa es una de las preguntas que nos manda aquí Manuel, que dice, es que necesito tiempo para ver los resultados, ¿cuánto tiempo en esta primera fase? Ah, bueno, pues, por lo menos una semana, pero invirtiendo con ganas de invertir, ¿verdad? Me refiero que a veces vemos que ponen 50 pesos en un día y uno se da cuenta que eso no va a funcionar. ¿Por qué? Ya sé. Porque Facebook, TikTok y Instagram, todas te cobran por alcance, no por resultado. El costo por resultado solo es un indicador de cuánto realmente te costó la adquisición de cada prospecto. Pero el verdadero cobro está en el alcance. Entonces, si tú ves que el costo por cada mil impresiones en tu segmento está en 80 pesos, por decir un número, y el tuyo tú le pones 50 pesos, pues, vas a llegar a 500 personas. Tus probabilidades de obtener un buen prospecto disminuyen y es donde entra la frustración. Oye, es que yo le metí y no me funcionó. Ah, bueno, no te funcionó porque no tuviste suficiente alcance. Sí, pero es que me gasté 500 pesos. Bueno, hubieses puesto esos 500 pesos en un día o dos días mejor. Bueno, un día no, un cubito, pero a lo mejor unos tres días. Dos, tres días. Ajá, para que tuvieras una muestra un poco mejor. Pero el deber ser es dejarlo una o dos semanas con un presupuesto que consideres tú alto, pero que siga siendo costeable, o sea, no te endeudas, pues. Pero sí, a lo mejor puedes decir unos mil pesos a la semana. Sería muy decente para poder hacer la primera corrida. Después ver qué pasó, qué funcionó y empezar a mejorar. Otra pregunta es, aquí nos dice Mónica Gabriela. Dice, yo nada más monetizo en Facebook, en Instagram y en TikTok. ¿Hay otras plataformas que me puedes recomendar? ¿Hablamos otra vez de Pinterest y esas cosas? Porque ella se dedica, dice, tengo un negocio de ropa. Ah, ok. Bueno, realmente creo que aquí lo que ella quiso decir más que monetizar es invertir, porque monetizar es cuando tú ganas de la plataforma, que la plataforma te paga. Y yo creo que ella invierte en Facebook, Instagram y TikTok para una empresa de ropa. Sí, me parece correcto. Esas tres redes sociales, yo mejor me concentraría en eso. A lo mejor agregar ahí WhatsApp Business, tu catálogo en WhatsApp, para que la gente que ya se acercó contigo, ponlas en una lista de distribución, haz una estrategia de comunicación de segunda fase, de retargeting, pero más manual. Y pues ahí les vas mandando. Sí, eso ya está la hacha de la oficina. Sí, qué te llegó, qué promoción tienes, todo. Pero esas listas, la verdad es que a muchas de nosotros nos llegan de muchos lugares. Y lejos de decir qué molesto es, oye, qué padre, me está avisando que esa cosa que a mí me gusta está en promoción y a lo mejor es lo que estaba esperando para encontrar. Y esas cosas siempre nos gustan, las agradecemos. Sí, exacto, sí, totalmente. Ok. Pues esa es otra pregunta, no sé si tengas tú alguna que te haya llegado. Aquí hay una más, déjame checo. Pero el común denominador era, ah, lo de Pinterest. Ah, lo de Pinterest. Sí, Pinterest tiene también su plataforma de negocios. La verdad es que a mí me gusta mucho para llevar tráfico a un sitio web, porque por ahí lo que haces es que pones una imagen, la imagen la gente la quiere ver en grande, pero para verla en grande tiene que ir a la página. Entonces si estás trabajando una estrategia de posicionamiento web, Pinterest es una herramienta que casi nadie usa y que es un as bajo la manga cuando la usas bien en la parte gratuita, pero también tiene una opción de pago, que sobre todo las empresas que venden accesorios, cosas de moda, más este tipo de cosas de decoración, quizá regalitos, ese tipo de cuestiones, sí está padre, lo único que no me encanta es que es, bueno, no relativamente es mucho más caro, porque te pone un mínimo de gasto. No sé en cuánto está ahorita, pero sí la última vez que lo revisé. Para una empresa que a lo mejor está empezando o que no tiene tanto presupuesto delineado, no es tan viable. Sí tiene buen tráfico, la verdad tiene buena respuesta, pero puedes lograr más alcance en Instagram o en TikTok ahorita con el mismo dinero que le vas a meter a Pinterest. Entonces, ¿recomiendas Facebook, Instagram, TikTok? Digo, ya tú deberías de, ustedes que nos están escuchando, que les recomiende y les personalice esa estrategia, Ceci. Sí, más que nada es eso. Si tienes presupuesto, lo ideal es que estés pues en todas, o sea, todas las que sean relevantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita decía, una tienda de ropa, pues a lo mejor el LinkedIn no es relevante, pues ni para qué te vas para allá y es un esfuerzo y todo. Pero todos los que tú veas que tu mercado puede estar ahí, que puedas explotar y tienes presupuesto, pues métele a todas. Incluye Google, Google Red de Display, Google Maps, entre otras, ¿no? Hay, de verdad que en todas las plataformas, hasta en Waze o en Spotify se puede hacer publicidad. La cuestión es de que hay algunas plataformas que cuestan más y hay que ir viendo si los negocios van en crecimiento, siempre dejar una partida para publicidad en la medida de las posibilidades y vas a ir creciendo. No, quizá hay otra pregunta, es cierto, rápido, de que si me llega una lana extra, no sé, por otros negocios o por lo que tú quieras, ¿cómo la puedo invertir bien precisamente para eso? Sí, pues en publicidad hay dos lados, como te decía ahorita, uno para tener posicionamiento de marca, que estas son estrategias que son a mediano y largo plazo, hay que tener cuidado de la expectativa. Si queremos ver el retorno de inversión rápido, tenemos que optar por un tipo de anuncios que justo me acerque a la gente más rápido y ya voy a encargarme de cerrar. Te agradezco mucho, Ceci Madero, pues quedaron aquí. Saludos, unos saludos para ti también, que si te escuchan y te siguen en red. Ah, muchas gracias. Por cierto, tus redes. Sí, síganme, oficial Ceci Madero, Facebook, Instagram, TikTok, X, la que quieran. Y por ahí también hay un cursito de ventas que ya está escrito, gratis, en mi cuenta de Instagram y mucho contenido en Ceci Madero. Esa está buena, es que va una pregunta que me dio, ¿cuántos años tienes? Ah, mírame. Sí, les digo, tengo 40 años. Pero ya no existe, pero está nativa a mí. Ah, sí, no sé. Vámonos.